Con el puto DM loco Por mi mísera misericordia CK, The Broke Boy Sigo encerrado, casado con mi paranoia El tiempo de ruina es cuando me abuelo la gloria Te quiero y te mataba, tengo los brotes de Dorian Sigo en mi miseria por mi mísera misericordia Sigo encerrado, casado con mi paranoia El tiempo de ruina es cuando me abuelo la gloria Te quiero y te mataba, tengo los brotes de Dorian Sigo en mi miseria por mi mísera misericordia Esto es lo que queda de un chaval muerto No me dan mucha cuerda porque no sigo cuerdo Yo al diablo y te juro que me dio respeto Pero a ojos del mí ahora le arranco los cuernos Y te entiendo, si cuando me conociste lo viste Y solo te quedo salir corriendo Pero te quiero Y que sepas que esto nunca será un dolor pasajero Pero claro, muchas cosas aquí han cambiado Y veo a mucho pipa en casa de mamá sentado Ni se lava las manos, ni se ha fregado un puto plato Y se encuentra la ropa bien dobladita en el armario Y así os queréis medir conmigo Bait de hombres pero solo os daríais por vencido Por eso no aparento, solo en eso trabajo Antes iba con bolas de 10 de arriba pa' abajo Wake up Por mi miseria, por mi mísera misericordia Lo protes de Dorian Odio despertarme con la fobia Mátame como David Agolia Seis pies bajo tierra envuélveme como una momia Pa' que solo lo que quiero permanezca en mi memoria Esta paranoia está acabando con mi vida Lo que antes eran canciones, ahora cartas de suicidas Alas revertidas que me empujan hacia el suelo Almas destruidas por un cora que no lleno Una infancia sin abuelo, te visitaré en el cielo En asientos de primera quiero estar ahí él Me culpo de lo ajeno, de lo que quiero y no puedo Esta barrera no se para como diciembre y enero Eh, no me cures que me lía Las agujas del reloj son las que cosen mis heridas No sé por qué coño acabé dándote la mano Me sentí como un soldado pisando su propia mina Ahora no me miras porque tengo más ojeras Y los ojos más oscuros que el color de tu ramera No miro lo bonito porque loco más quisiera Solo saco la gloria de una ruina como Atenas Todo lo que ves ahí fuera solo una fachada Del dolor que sienten todos pero nadie pone cara Yo le pongo dos cojones para ver si así se acaba Eh, pero no se acaba Lucifer me llama cada día de la semana Y yo con una depresión pa' hacer del cielo una condena Con los dos ojos rojos y con las manos manchadas De limpiarte el corazón con mis problemas La luna está llena, por eso mis cadenas te deslumbran Aunque te juntes con Dios solo verás una penumbra El malestar despunta como Benzema despunta No te fijes en pistola en la mano en la que te apunta No te fijes en pistolaad No he relating de pistola a la mano en la que te apunta No he traete la misma No he Yeshua Sí No he No he No he No he No he